Ella siempre ha que subir una foto Yo vengo rápido y se la comento Mami, tú sabes, me gusta tu acento Si tú fueras mi artista, yo estoy cien por ciento El Lamborghini es parado y está a tu asiento Si fueras una cárcel, le hago como tempos Contigo es la única que yo me voy adentro Mime, ¿dónde estás? Que voy a pasarla a buscarte Y adoro en mayor edad Y no tienes que acabarte Y no cuesta casualidad Verte por las redes y de nuevo toquearte Mami, regálame un día que tu cuerpo es un arte Yeah, 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 yeah Baby, si tú fueras artista, te juro que soy tu fan Yeah, yeah, dime cuál es tu plan Quiero hacerte desayuno, frutita con el croissant Una vuelta por esa guapa, como el sushi de Taisán Después pa' mi casa pa' que grites como Tarzán Quiero que tu cuerpo se me pegue como un Charity Clown Me gusta tu flowcito rockerita con la pan Regálame un polpito, mami, como Ugatán Yo tengo pa' las cosas pa' ofrecerte si las quieres Y si no las quieres, yo voy a hacer que tú las quieras Dime qué tú esperas Yo estoy soltero y tú estás soltera Mamá, eres una bandolera Porque me tienes en la lista de espera Todo el mundo le tira Pero ella sale con el que quiera Comime, ¿dónde estás? Que voy a pasarla a buscarte Ya tú eres mayor edad Y no tienes que escaparte Y no cuesta casualidad Verte por las redes y de nuevo toquearte Mami, regálame un día que tu cuerpo es un arte Ella siempre ha que subir una foto Yo vengo rápido y se la comento Mami, tú sabes, me gusta tu acento Si tú fueras mi artista, yo estoy cien por ciento El Lamborghini es parado y está a tu asiento Si fueras una cárcel, le hago como tempo Contigo es la única que yo me voy adentro Mele, mele La miel pa' tu baby Dímelo, proma, llame, mame Que lo que es Yeah, yeah Album, baby, el music Maravillame, bro Dímelo, Seba Y Ariel Un que lele, Twins No, 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 no Gracias por ver el video.